Música Mis colegas alcaldes aprovecharon y trajeron a sus secretarios de salud, quienes trabajaron de la mano con la doctora Alma Solano, para conocer de cerca el modelo de salud de Barranquilla, oportuno y de calidad. Música Bueno, estamos muy contentos porque hemos recibido muy buenos conceptos, muy buenas opiniones del trabajo que venimos realizando aquí en la ciudad de Barranquilla de hace algunos años, muy orgullosos a Aniamás por este reconocimiento que nos hacen estos secretarios de salud, quienes de manera muy crítica nos han mirado y nos han aportado también muchas cosas para mejorar. Estamos muy contentos de que este modelo pueda servir de ejemplo para otras ciudades de Colombia para mejorar la calidad también de vida de todos los ciudadanos del país. Música Muy importante el ejercicio que ha venido haciendo el exalcalde de Arrechar con la alcaldesa Elsa Noguera, donde ya son modelos a nivel nacional en el manejo de la red hospitalaria y la red pública de salud. Lo importante es que funcione la red, que la forma como se vaya utilizando los servicios sea en forma gradual. Lo que siempre estamos diciendo es que los hospitales es el último camino, los hospitales no son la salud. La salud es lo que se hace por los caminantes, por las promotoras de salud, solo cuando uno se enferma es que viene al hospital. Entonces yo creo que es una parte muy importante. Y lo segundo que hemos notado es que hay una unión de todas las partes, la Secretaría de Salud, las EPS, las IPS, más los administradores como la IPS, la Universidad de Antioquia, todos sumados a un mismo propósito. Música Hay una experiencia donde estamos vivenciando efectivamente que hay una infraestructura suficientemente moderna, adaptada a las necesidades de una población, limpia, aseada, ordenada y que cuente efectivamente con todos los recursos tecnológicos necesarios para la atención de la población. Música Nosotros estamos muy complacidos de que siempre hayan sido abiertos y hayan estado abiertos a mostrarnos este modelo de salud para que nosotros como municipios amigos y como distritos amigos tengamos la posibilidad de replicarlo. Música Estamos muy encantados, admirados de todo lo que nos han mostrado, pensando que sí hay posibilidades para todos los municipios, para todas las ciudades de montar cosas como las que tiene Barranquilla en este momento. Fue muy importante también escuchar las experiencias extraordinarias de Barranquilla en materia de salud pública y que son ejemplo para el país entero. Este es nuestro espacio de consulta externa, esto es lo que hay en los pasos. Esto es hermoso, esto es dignificante, esto es lo que se merece un ser humano, esto es lo que cualquier persona necesita y merece. No porque seamos pobres vamos a tener servicios de mala calidad, de mala infraestructura, hay que porque seamos ricos y tengamos una prepagada podemos tener algo bueno. No, esto es espectacular, esto hay que comentárselo al presidente para que así como Barranquilla fue modelo, todos los territorios también podamos tener estos servicios de calidad, porque esto se hace con gestión y con recursos. Música Es una red muy bien pensada, que ha tenido muy en cuenta la cultura de Barranquilla. Yo creo que esta ciudad se lo merece, esto es algo que mostrar. Definitivamente yo creo que esta red que vemos ahora, que está hecha para todos los estratos, es decir, no solamente está preparada como que para atendernos a nosotros los más pobres, sino para todos los niveles. Yo creo que aquí cualquiera se da gusto de atender, no solamente el régimen subsidiado, sino el contributivo e inclusive la entidad prepagada. Vamos a seguir trabajando por mejorar cada día más, pero yo creo que el modelo de Barranquilla es un modelo digno de replicar nacionalmente. Es algo que se ha hecho con mucha conciencia, con mucha transparencia y pensando siempre en el beneficio de los usuarios. Música Música Música